¿Y quién tiene más flow que yo? Yo, yo, Camille, la nena de Flow Music ¿Quién tiene más flow que yo? ¿Quién tiene más flow que yo? Yo tengo más flow que yo, yo tengo más flow que yo Yo lo cojo a tu compu, yo lo meto en el reggaeton Yo lo meto en la tira, yo le meto en la tira Y yo le voy a montarla y le voy a azotar, papi Hay un peli suelta, la boca es del paise Hemos encanta el encante, la boca es visible A la genta le muere la cuanto se utan Mis gente a la cereja, la verdad, mi gata maulla Maulla que hay muya, que hay muya Memando, los paros, los paros, las gatas, los gatos Ahí suelto hay barro, los blocos, pelago if love Yo lo que yo he hecho y yo ¿Quién tiene más flow que yo? Yo tengo más flow que yo Yo tengo más flow que yo ¿Quién tiene más flow? Yo tengo más flow que yo Yo tengo más flow que yo Yo tengo más flow que yo Yo no tengo más flow Entra paladico, sube y baja y gusta guaya Dice que pesea y siempre tira la toalla Hoy no se cae, que no le mueve, no es el humo Sabe que es Camila, que le vente con él Guaya ya cagado, te quiere guillar de sabor Se supa dos tragos y el adicto también Es tu pelicula, la que le vente es a tu cabina Digo suelta que está, ya le pise el humo Por volar, está, es un jugueo Hoy no se me quita, que por favor me llagueo Yo sé que te gusta, dale, déjame, me muleo Yo sé que te gusta, dale, déjame, me muleo Yo sé que te gusta, dale, déjame, me muleo Yo sé que te gusta, dale, déjame, me muleo Yo sé que te gusta, dale, déjame, me muleo Yo sé que te gusta, dale, déjame, me muleo Yo sé que te gusta, vente, vamos a bellaquinar Tienes más flow, tienes más flow, tienes más flow Tienes más flow, tienes más flow, tienes más flow Tienes más flow, tienes más flow, tienes más flow Tienes más flow, tienes más flow, tienes más flow Tienes más flow, tienes más flow, tienes más flow Y te voy a azotar, papi